¡Fame! Un espectáculo maravilloso de teatro y música en directo sobre la masa famienta de los noveles, el Quixote. Música en directo, teatro y gastronomía fame van llenar espíritus, estómagos y conciencias. ¡Pom! El xeniu más grande de la literatura universal con permiso del Shaspiresi y sólo conocéisme por la foto esa que salgo per la wikipedia con el acordeón. ¡Eh! ¡Ahora sí, eh! ¡Miguel de Cervantes Saavedra! ¡Eh! 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 ¡Miguelín para los amigos! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video